Buenas tardes. Buenas tardes, Leic. Buenas tardes. Bien, vamos a continuar donde nos quedamos ayer. Lo que hicimos fue hacer una deducción de la fórmula para aproximar la primera derivada utilizando tres puntos. Aunque en realidad terminamos utilizando solo dos puntos. Pero al final se le dice de tres puntos porque en la deducción utilizamos X0 también. Y la forma de presentar esta fórmula de aproximación es de la forma siguiente. Ahora, aquí hay un pequeño detalle que vale la pena mencionar. Aquí yo, ayer llegamos a que nuestro error quedaba con signo positivo. Entonces, ¿por qué aquí aparece con signo negativo en la fórmula? Bueno, resulta que ayer nosotros en la aproximación de la primera derivada la vamos a aproximar de esta forma. Y esto es exactamente igual a todo esto. O sea, esto no es una aproximación porque aquí tenemos el término del error. Entonces, ¿qué pasó? Esto, cuando encontramos a, b y c, esta cantidad se hace 0, así que se cancela. O sea, todo esto ya no va a estar. Todo esto de aquí, esta h junto con esto, se vuelve 1. Así que solo va a quedar f' de X0. Este a más c por h cuadrado entre 2 se hace 0, así que todo este 0. Así que al final, aquí al lado derecho, solo me queda f' de X0 más el error. Que por aquí después lo despejamos. El caso es que entonces para aproximar esto, o bueno, para escribir la fórmula tendríamos que escribir esto igual a nuestra aproximación, que fue la que encontramos ayer, esta de acá abajo. Y el error que tenemos aquí, habría que pasarlo a restar para que quede despejado. Entonces, por eso, aunque el error nos había quedado positivo ayer, nos había quedado, ¿dónde está? Acá arriba. Nos había quedado esto, positivo. Cuando lo pasamos a restar, aquí aparece negativo en la fórmula. Esta de aquí. Entonces, ese es un detalle a considerar para el momento de cuando hagan las deducciones y presenten una fórmula, pues, al error hay que cambiarlo de signo porque se va a despejar para f' de X0. Para la derivada. Y pues, como se utilizó el teorema de Taylor, pues, este sí va a estar entre X0 menos h y X0 más h. Eso fue parte de la deducción de lo de ayer. Ok. Vamos a ver. Además de esas fórmulas, pues, se pueden deducir de otro tipo. Aquí nosotros utilizamos los nodos o los puntos X0 menos h, X0 y X0 más h. Entonces, resulta que si nosotros hubiésemos utilizado los nodos X0, X0 más h y X0 más 2 h, la fórmula que hubiésemos obtenido sería esta de aquí. Siempre que h fuese positivo. hubiésemos obtenido esta fórmula de aquí. Es ligeramente diferente. Básicamente, los coeficientes uno los encuentra y este quedaría en nuestro término del error. Habría que hacer exactamente el mismo procedimiento, solo que ahora, expandiendo en serie de Taylor, esta expresión y esta otra. Hacer esto sería repetir básicamente lo anterior con otros datos. Pues, no lo vamos a hacer. Voy a reservar el ejercicio que vamos a deducir hoy para uno de más adelantito. En un ratito lo vamos a hacer. Ahora, una fórmula de tres puntos, pero hacia atrás, sería considerando los nodos X0 menos 2h, X0 menos h y X0. Que es prácticamente la misma que la anterior, solo que poniéndole h negativo. En esencia, es la misma de la anterior, pero con h cambiándolo por menos h. Entonces, básicamente, si usted recuerda esta, puede recordar, o usted tiene a mano esta, pues puede tener a mano la otra también, simplemente cambiando el h por menos h. Y hay una pequeña, un pequeño cambio que hacer aquí. Esta de acá abajo, cambié el h de acá arriba, pero no el de acá abajo. O sea que haría falta cambiar los signos acá. Este sería positivo, negativo y positivo. Porque si solo le cambio los signos a la h de acá adentro, pues, tenía los signos que tenía anteriormente, pero como esta h es negativo, entonces, aquí abajo, la utilicé ese negativo para cambiarlos de acá arriba. O sea, aquí abajo tendría que haber tenido menos 2h antes, pero para hacer la corrección, pues, ese negativo lo utilizo para cambiar los signos de arriba. El caso es que, si tenemos esta fórmula de arriba, podemos obtener esta de abajo, simplemente reemplazando todos los h por menos h cuadrado. Perdón, menos h. Dijo cuadrado porque iba a mencionar ahorita que en el caso del h cuadrado, pues, no cambia de signo porque está elevado al cuadrado. Ok. Y, pues, en este caso, sí va a estar entre x sub 0 menos 2h y x sub 0. Ok. Ahora, una fórmula que utilice 5 puntos de forma centrada. O sea, que aquí los puntos que usamos para la deducción son x sub 0 menos 2h, x sub 0 menos h, x sub 0, x sub 0 más h y x sub 0 más 2h. Ven que esto suele interpretarse mucho más fácilmente de esta manera. Digamos que tenemos aquí una recta. Perdón, una recta numérica acá. Y, pues, aquí está x sub 0. Entonces, para aproximar la derivada aquí, nosotros tomamos de referencia el valor de la función en x sub 0 más h, x sub 0 más 2h, x sub 0 menos h, y x sub 0 menos 2h. Ok. Entonces, esta sería la fórmula que quedaría. Igual, la razón por la cual se las muestro aquí es para que las tengan de referencia. Igual en el libro aparecen y, pues, para comentarles que ustedes pueden hacer las deducciones y ya saben a qué resultado tendrían que llegar. Entonces, yo les recomiendo hacerlas por su cuenta y si tienen alguna duda o que no les da algún número, pues, siempre pueden mandarme lo que hicieron para revisarlo y decirles, ah, aquí hay un problema o revisar exactamente dónde estaría el problema. Entonces, aquí vi, esta fórmula fue de 5 puntos centrada en x sub 0 y aquí vamos a ver una fórmula de 5 puntos, pero desde un extremo. O sea, que aquí se utilizan los nodos x sub 0, x sub 0 más h, x sub 0 más 2h, x sub 0 más 3h y x sub 0 más 4h. Y esta sería la fórmula, o así es como quedaría la fórmula. Entonces, bueno, si nosotros venimos y en lugar de considerar h positivo, como sería lo usual, lo cambiamos por menos h, obtendríamos otra fórmula ligeramente diferente, más que todo en los signos, pero de ahí muy similar. Quedaría 25 de f de x sub 0, menos 48, positivo 36 y todo esto. O sea que este es prácticamente el esquema que nosotros podemos tomar y si dejamos el h como positivo, o sea, tal como está, sería la fórmula de 5 puntos desde extremo hacia adelante. Y si cambiáramos h por menos h, o sea que h fuese negativo, entonces tendríamos una fórmula desde el punto extremo y hacia atrás. Puesto que tendríamos entonces los puntos x 0, x 0 menos h, x 0 menos 2h, hasta x 0 menos 4h. Y aquí el término del error, pues, es este de aquí, h a la 4 sobre 5, más, por la quinta derivada evaluada en un sí, donde sí está entre x 0 y x 0 más 4h. Ok, entonces, esas son fórmulas para que ustedes las tengan ahí, ya pronto las vamos a utilizar en un ejercicio. Pero antes vamos a hacer una deducción para la fórmula de la segunda derivada, evaluada en algún x sub 0, con tres puntos. Y centrada además. Entonces, sabemos que vamos a utilizar estos nodos, x 0, x 0 más h, y x 0 menos h, porque es centrada. Entonces, aquí está x 0, entonces voy a utilizar el punto siguiente y el punto anterior. Entonces, ¿qué necesitamos acá? Pues, yo voy a hacer la aproximación de la segunda derivada. Aproximadamente igual a a por f de x sub 0 menos h más b f de x sub 0 más c f de x sub 0 más h. Esa va a ser mi aproximación y la fórmula en la que lo vamos a hacer es muy similar a la anterior. Vamos a hacer, vamos a hacer esta expansión en serie de Taylor. Y lo que nos va a quedar es, pues, f de x sub 0 más h f prima de x sub 0. Y como estoy usando tres puntos, hasta ahí llegaría mi polinomio. Y el error sería entonces h a la 3 sobre 6 por la tercera derivada. Evaluad en si uno. Ok, ahora la expansión para más h. Perdón, aquí esta la hice para más h. No, lo que voy a hacer es esto. Esta la hice para más h. Ahora la voy a hacer para menos h. Las diferencias son los signos en esta, la primera derivada. Y en este error. Aquí quedaría si dos. Ok, y aquí vamos a hacer lo mismo que hicimos la vez pasada. Vamos a multiplicar esto por A. Este, perdón, este sería por C, ¿verdad? Porque lo puse al revés. Entonces, multiplicamos este por C y todo este por A. Y subamos junto con B por f de x sub 0. Entonces, lo que nos queda es que todo esto de aquí, lo voy a escribir pero más pequeño. Esto pues sería igual entonces a f de x sub 0 por H y de factor común quedaría entonces menos A más C. La segunda derivada. Y aquí quedaría entonces h cuadrado entre 2 por A más C. Y el término del error. Que es la tercera derivada. Bueno. Es h cuadrado entre 6. Luego menos A por la tercera derivada. Evaluada en C1. Más C por la tercera derivada. Evaluada en C2. Ok. Vean que básicamente quedó la misma expresión. Porque en esencia estamos utilizando los mismos puntos. Hasta este entonces no debería haber ninguna diferencia con el procedimiento que hicimos para la primera derivada con esos mismos puntos. Entonces, bueno, ahora, en cómo nos formamos el sistema es donde va a quedar la diferencia. Porque esto lo usamos para lograr aproximar la segunda derivada en la segunda derivada en x sub 0. Entonces, A más B más C. Que es este coeficiente de aquí. Perdón, este. Va a ser 0 porque no hay ninguno acá. Luego, h por menos A más C también va a ser igual a 0. porque porque básicamente aquí ya no queremos aproximar la primera derivada sino la segunda. Y por último vamos a tener h cuadrado entre 2 A más C y este sí tiene que ser igual a 1. Porque este es el término de la segunda derivada. Y pues ahora los despejamos que vamos a tener h lo mando a dividir me queda menos A más C igual a 0 entonces C es igual a ok, son iguales. Y ahora vamos a ver si A y C son iguales entonces puedo sustituir acá y me va a quedar que h cuadrado entre 2 por 2A es igual a 1 entonces esto no se cancelan y va a quedar que A es 1 entre h cuadrado. Entonces ya aquí podemos despejar para B porque ya sabemos que A es igual a C entonces esto también es igual a C y entonces B va a ser igual a menos 2 C o sea menos 2 entre h cuadrado y hemos despejado el sistema ahora solo déjenme checar una cosita ok ahora y esto nos va a dejar ya la primera parte que es que la aproximación como tal va a quedar así la segunda derivada evaluada en x sub 0 va a ser f de x sub 0 más menos h menos 2 f de x sub 0 y más f de x sub 0 más h y todo esto dividido entre h cuadrado ahora faltaría aquí el término del error esta es la parte de la aproximación faltaría aquí el término del error entonces vamos a analizarlo aquí aparte entonces al final estos dos son iguales ahí C entonces lo que nos queda es h a la 3 entre 6 y aquí menos 1 entre h cuadrado por esto de aquí si 1 más 1 entre h cuadrado tercera derivada en si 2 ok entonces ya haciendo la división entre h cuadrado me queda h entre 6 y luego aquí me quedó menos la tercera derivada evaluada en si 1 más la tercera derivada evaluada en si 2 entonces aquí hay un pequeño detalle y es que aquí no podemos proceder como ayer porque esta cantidad de aquí no importa si lo divido entre 2 como hicimos ayer o si lo divido entre todo el 6 no importa como yo lo coloque en realidad pero resulta que este número o cualquier combinación que pongamos acá no nos va a quedar entre o sea no nos va a quedar entre esta tercera derivada evaluada en si 1 y la tercera derivada o la de en si 2 o sea que no vamos a tener esto que nos quedó antes esto de aquí porque aquí tiene que ser una suma para que quede en medio sino esta resta en si lo que va a ser es generar otro número que no tenemos ninguna garantía de que si va a estar entre los dos o no entonces que se suele hacer aquí bueno lo que se suele hacer es venir y ampliar un grado más esto la expansión en programas de Taylor ampliarla un grado más o sea que aquí en lugar de tener esto esto lo voy a tener evaluado en x sub 0 y voy a agregar otro término del error a la chela 4 sobre 24 por la cuarta derivada evaluada en si sub 1 y aquí va a quedar igual solo que aquí evaluada en si sub 2 entonces que ganamos con esto bueno esta parte de aquí que es donde nosotros hicimos la colocamos todo esto junto al multiplicarlo por las constantes para formar el sistema esta parte ya no va a quedar así porque la hemos cambiado esta parte ya voy a poder sacar un factor común la tercera derivada la tercera derivada evaluada en x sub 0 y aquí me va a quedar menos a más c ¿por qué menos a más c? porque aquí está a multiplicando esto de abajo y lo voy a sumar con c multiplicando esto de arriba y pues resulta que no es casualidad que se repita aquí este de aquí que se repita con este no es ninguna casualidad de hecho es lo que estamos queriendo buscar porque al final de cuentas ¿cuánto da ese menos a más c? da 0 entonces lo que buscamos es que se cancelen porque esto con los valores encontrados o sea esto que acabamos de agregar no va a modificar en ningún momento nuestro sistema original entonces al final de cuentas esto nos va a quedar 0 también una vez encontrados los valores y nuestro error ahora va a ser con la parte de la cuarta derivada o sea que nos va a quedar h a la 4 entre 24 por a por la cuarta derivada de de hecho aquí también tengo los índices al revés porque el de abajo es el de 1 es el de a este es el 2 y este es el 1 que entonces nos quedaría así la cuarta derivada evaluada en c sub 2 ok ahora ¿qué es lo que el único cambio que va a ocurrir en esto que acabamos en lo que hicimos antes? pues que el a ya no aparece con signo negativo y estas son cuartas derivadas entonces modifico el orden de la derivada y quito estos negativos cuarta derivada cuarta derivada cuarta derivada y cuarta derivada ok ahora resulta que esto de aquí si yo lo puedo escribir igual a h entre 3 por la suma de estos dos entre 2 y ese si es un número que está entre esas dos cantidades entonces sabemos por el teorema de valor intermedio que esto es igual a h entre 3 por la cuarta derivada evaluada en algún si con si entre si 1 y si 2 entonces ahora sí ven que aquí en nuestro error nos quedó positivo nuevamente así que al momento de despejarlo aquí nos va a quedar negativo h permítanme hay una cosita más que cambiar y era aquí aquí tenía h a la 4 entonces este era h a la 4 así que este va a quedar h cuadrado h cuadrado y h cuadrado ahora sí esto es h al cuadrado entre entre 3 verdad por la cuarta derivada evaluada en si de x ok ahora ah sí hay una cosita más que cambia es cierto esta parte del h ya no es 6 ¿verdad? ahora es 24 y cuando saco el 2 ya no me quedan 24 sino que me quedan 12 entonces aquí en lugar de 3 quedan 12 y esta sería la fórmula con toda la deducción entonces esta es una fórmula para la segunda derivada utilizando 3 puntos y de forma centrada ok usualmente no no se utilizan fórmulas para las segundas derivadas de 3 puntos utilizando el punto extremo por la simple y sencilla razón que al final de cuentas una la segunda derivada se utiliza para medir una concavidad y si yo quiero medir la concavidad por ejemplo si tengo la función aquí y voy a utilizar solamente estos 3 puntos hacia adelante perdón sí entonces voy a utilizar estos 3 valores de acá entonces no necesariamente me sirva para definir una concavidad justo aquí porque no sabemos información de cómo ir al otro lado si si es posible si se puede pero no es lo normal porque perdemos mucha información del lado izquierdo entonces si es posible deducir una fórmula de segunda derivada utilizando 3 puntos desde un extremo pero no es lo típico entonces estas fórmulas que les presenté y las que dedujimos pues son las principales que se van a estar utilizando pero si se le pide deducir otra utilizando otros puntos pues ya hemos ejemplificado de dos maneras cómo irlo resolviendo entonces ahora vamos a aplicar estas fórmulas en un ejercicio entonces considere la función f de x que sea igual a x por e a la x entonces vamos a ver con los datos de la tabla aproxime la primera no simplemente así aproxime f prima evaluada en dos y vamos a utilizar f b prima evaluada en dos y una más que esta es un poco menos esperada f tri prima evaluada en dos entonces la tabla va a ser esta entonces aquí tengo los x aquí los f de x permítanme que no está aquí entonces mis x van a ser 1.8 1.9 2.0 2.1 y 2.2 y las imágenes van a ser 10.88 99 88 93 perdón 65 12.71 70 31 99 14.77 81 12 17.14 89 57 y el último es 19.85 50 30 ok entonces bueno vamos a ponerlo como si fueran incisos inciso A vamos a aproximar la primera derivada evaluada en dos dijimos entonces para esta primera derivada pues podemos escoger de diferentes formas de cómo hacerlo puesto que tenemos un montón de fórmulas podemos utilizar una fórmula de tres puntos centrada en dos y en ese caso utilizaríamos solamente estos tres porque el dos tiene que quedar en centro podemos utilizar una de cinco puntos centrada en dos y utilizaríamos estos cinco podríamos utilizar una fórmula hacia adelante de dos puntos utilizaríamos esta dos de aquí podríamos utilizar una fórmula hacia atrás de dos puntos utilizando estos dos podríamos utilizar una fórmula hacia adelante de tres puntos utilizando estos de aquí o una forma una fórmula hacia atrás de tres puntos utilizando estos de acá arriba entonces hay diferentes formas solo aquí les enumeré a ver una dos tres cuatro cinco seis formas diferentes para hacer esta aproximación entonces vamos a hacer una de cinco puntos puesto que en teoría entre más puntos utilicemos entre más información utilicemos más precisa va a ser nuestra aproximación entonces vamos a utilizar la de cinco puntos vamos a ver dónde está la de cinco puntos está por aquí entonces me la voy a llevar solo para tenerla y de referencia ok voy a ponerla por aquí ok entonces esto me va a quedar igual a menos veinticinco f de dos ah bueno pero esta es la de esta es la hacia adelante ocupo las entradas las entradas es esta ok entonces sería f de x sub cero menos dos h o sea en este ejercicio nuestro h sería cero punto uno ¿verdad? es la distancia entre nados sucesivos entonces aquí sería uno punto ocho menos ocho veces la función evaluada en uno punto nueve más ocho veces la función evaluada en dos punto uno menos la función evaluada en dos punto dos todo esto va a ir dividido entre doce h o sea doce por cero punto uno más el término del error que sería pues en este caso cero punto uno a la cuatro entre treinta por la quinta derivada evaluada en algún sí entonces aquí si quisiéramos una cuota del error lo único que habría que hacer es acotar esta quinta si esta quinta derivada entonces habría que sacar la quinta derivada de esto y acotarlo con los métodos del primer parcial para saber cuál sería la cuota del error entonces si pidiera cuota del error ese sería el procedimiento y ahora para la aproximación pues lo que tendríamos que hacer es evaluar todo esto que vamos a ver cuánto nos da voy a hacerlo aquí en una calculadora en un ratito sería 10.889365 menos 8 por 12.703199 más 8 por 17.148957 menos 19.855030 entonces esto me da 26.6399 en la parte de arriba y abajo 12 puntos perdón sería 1.2 el error pues lo vamos a dar por ahí ahora simplemente vamos a aproximar esto y pues esto a ver cuánto nos queda esto entre 1.2 22.16 69 99 esto sería nuestra aproximación de esta derivada licenciada licenciada una pregunta sí sé que la pregunta es un poco tonta es que acabo de ingresar no no hay preguntas tontas digan esta pregunta ahí en la el inciso A que acaba de hacer los resultados sería la función original o sería la derivada donde dice ajá ahí aquí estas sí estas son la la de la función original o sea estos valores que tenemos que nos está dando la tabla ok muchas gracias listo bien entonces esto tenemos nuestra primera aproximación lo que restaría es ver qué tan buena es entonces eso solo lo podemos checar rápidamente esta derivada pues no es complicada si fuese la derivada exacta sería e a la x por x menos 1 perdón x más 1 sería verdad entonces si evaluamos esto en 2 sería vamos a ver sería e al cuadrado por 3 la versión bueno una aproximación porque al final de cuentas esta va a ser una aproximación pero la mejor aproximación que podíamos tener era 22.1671 68 entonces vean esta fórmula de 5 puntos nos arrojó una derivada con una precisión por lo menos hasta la segunda cifra decimal este es el valor que arrojaría la calculadora y este es el valor que obtuvimos con esta aproximación de aquí eso solo para fines de comparar qué tan buena fue igual podríamos sacar una cota del error para darnos cuenta de que en realidad de que el error está más o menos por esa vía cerca de aquí entonces entonces bueno esa fue la primera derivada ahora para la segunda derivada eso sería el inciso B aquí podemos utilizar la fórmula centrada de 3 puntos aunque es posible deducir una fórmula de 5 puntos también para la segunda derivada pero vamos a usar la que tenemos de 3 puntos entonces bueno de hecho esta ya no la ocupo tener aquí solo la había copiado para referencia para no estar subiendo cada rato así que voy a subir esto entonces voy a sacar la segunda derivada pues esta centrada en 2 con 3 puntos o sea que voy a usar esta esta y esta entonces ¿cuál era la fórmula? vamos a ver la voy a traer de acá la voy a poner por aquí entonces sería f de x0 menos h como h sigue siendo 0.1 sería 1.9 menos 2 veces f de 2 más f de 2.1 todo esto entre 0.1 al cuadrado y pues el error sería 0.1 al cuadrado entre 12 por la cuarta derivada evaluada en en algún sí entonces igual en este caso para hacerlo o para sacar una cota del error que vayamos a cometer habría que acotar la cuarta derivada eso sería todo y multiplicarlo por esta constante ok y la aproximación como tal lo que nos quedaría sería vamos a ver 1.9 sería 12.70 3199 menos 2 por 14.77 81 12 más 17.14 89 57 entonces arriba me da 0. punto 29 59 32 y esto dividido entre 0.1 al cuadrado entonces esto entre 0.1 al cuadrado resulta que nos da 29 punto 59 32 ok entonces esta es nuestra aproximación para la segunda derivada pues vamos a intentar comparar la verdad con la segunda derivada de de fdx que pues sería la derivada de la derivada de lo que hicimos antes verdad esto que sería pues otra vez e a la x esto más 1 o sea que debería e a la x por x más 2 si no me equivoco si no me equivoco daría esto entonces la segunda derivada evaluada en 2 la aproximación de la calculadora sería al cuadrado por 4 que es 29 punto 55 55 62 24 de nuevo una decente aproximación esta vez no tenemos más de 2 decimales después del punto solamente 1 pero andamos en una aproximación decentemente buena quizás es por el hecho de que solo utilizamos 3 puntos y de repente si utilizásemos una fórmula de 5 puntos sería aún más preciso pero es para irlo ilustrando ahora lo el verdadero reto de este ejercicio está en bueno y cómo determino una tercera derivada porque no tenemos fórmula para eso entonces aquí hay dos opciones bueno de hecho hay 3 la primera es deducir una fórmula de 3 o 5 puntos para la tercera derivada y luego utilizarla es la primera opción válida pero lleva mucho tiempo segunda opción un poco más interesante sacar las sacar derivadas en 3 puntos sacar la segunda derivada de 1.9 2.0 y 2.1 y luego aplicarle una fórmula de la de la derivada a las segundas derivadas no sé si me explico muy bien con esto lo que voy a hacer es aplicar aproximar una la primera derivada de la función de la segunda derivada básicamente voy a aproximar la primera derivada de la segunda derivada y la última opción sería sacar una fórmula de aproximación de la segunda derivada a la función que es la primera derivada de esta entonces creo que vamos a irnos por esa vía la última que mencioné entonces vamos a ver la tercera derivada de x sub 0 para que se me entienda aún mejor lo que voy a hacer es lo siguiente voy a aplicar esta fórmula de la segunda derivada pero la voy a aplicar a la derivada o sea que esto me va a quedar f' de x sub 0 menos h menos 2 f' de x sub 0 más f' de x sub 0 más h y esto va a ir dividido entre h cuadrado y bueno como ahora el término del error sigue un poco más complejo aquí ese no creo que se pida porque habría que analizar los errores de aproximación de estas individualmente y luego el error de aproximación de la segunda derivada ese creo que sería demasiado complejo así que de momento pues lo vamos a omitir porque sería analizar los errores así de forma compuesta entonces no vamos a hacer eso exactamente entonces bueno ocupamos entonces esto de aquí va a ser la primera derivada evaluada en 1.9 menos 2 veces la primera derivada evaluada en 2 más la derivada evaluada en 2.1 todo esto dividido entre 0.1 al cuadrado entonces ya tenemos estas de aquí lo único que resta es calcular estas dos entonces estas dos ¿cómo las podemos calcular? voy a copiar de nuevo la tabla esta para llevármela donde me interesa permita 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 solo quiero llevarme todo esto pero sin llevarme las líneas azules creo que lo voy a pegar lo voy a pegar por acá bueno solo se copió esto así que no hay problema entonces ya tengo la primera la derivada evaluada en 2 ahora ocupo la derivada evaluada en 1.9 y la de 2.1 entonces para la de 1.9 no puedo utilizar una de 5 puntos centrada en 1.9 porque ocuparía otro atrás ocuparía la de 1.7 así que lo recomendable aquí sería utilizar una fórmula de 3 puntos centrada en 1.9 y para la de 2.1 igual una fórmula de 3 puntos centrada en 2.1 podrían deducirse fórmulas de 5 puntos de tal manera que fuesen algo así por ejemplo con estos nodos la 2H X0 más 3H podría deducirse una fórmula con estos puntos y ahí sí podríamos utilizar una de 5 puntos para 1.9 con estos 5 de aquí pero como no la tenemos pues no lo vamos a hacer entonces f' de 1.9 va a ser aproximadamente una fórmula de 3 puntos con esta de aquí centrada para la primera derivada era simplemente por cierto no se copia todo ¿verdad? bueno ya lo voy a traer f de 1.8 perdón es la de X0 más H o sea 2.1 menos F0 menos H que es 1.8 esto dividido entre entre 2H si no me equivoco ya voy a revisar y pues el error aquí no lo vamos a tomar en cuenta porque vamos a hacer diferentes una combinación de errores que no vale la pena en este ejercicio y para la de 2.1 sería F de 2.2 menos F de 2 entre 2 veces 0.1 que es H ahora déjenme revisar esto esto está en la fórmula que hicimos es la primerita en una fórmula de tres puntos para la primera derivada centrada y si es solo la resta de el que sigue menos la función evaluada en el de atrás dividido entre 2H ok y no se vinieron estos dos números completos así que lo voy a voy a traer ahí está entonces esta aproximación para acá arriba lo que nos quedaría es igual a vamos a ver 2.1 o sea 17.14 89.57 menos la de por decir 1.8 perdón aquí hay un pequeño problemita ahorita me fijo esta no es la de 2.1 aquí no va 2.1 va 2 ¿por qué va 2? porque era este menos este ok entonces el de 2 eran 14 puntos a ver 14 puntos 77 81 ahí me falta uno de aquí también ¿cuál es el que faltaba? 2 al final este menos de 1.8 10.88 93 65 y esto dividido entre 0.2 entonces esto da 3.88 87 55 entre 0.2 que da 19.44 4.37 75 y este de aquí sería 19.85 50 30 menos 14.77 81 12 5.07 5.07 69 18 entre 0.2 y esta diferencia da perdón esta división da 25 entre 25 25.38 45 9 ok entonces ya tenemos todo para poder utilizar nuestra fórmula para la tercera derivada evaluada en 2 sería la primera derivada evaluada en 1.9 bueno ya tenemos los valores solamente es de tirar la aproximación ya esto es lo de arriba ok esto de acá esta la voy a poner aquí ok entonces es la de 1.9 la primera derivada que nos dio 19.44 37 75 menos 2 por la derivada de la evaluada en 2 o sea 22.16 71 68 aunque este no fue el resultado exacto no fue la aproximación si este fue el resultado exacto era 16 69 99 llo eso son pasos años ni 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 y 条 ahí está ok, es 2 por 22.16 69.99 más 25.38 45.9 eso da 0. 0. 46.43 67 dividido entre 0.1 al cuadrado que es 0.01 y esto nos da 46. 46. 47. Esta es la aproximación por la tercera derivada así se tendría que hacer lo único que podría variar es si utilizan fórmulas diferentes por ejemplo si no utilizan fórmulas centradas para estas derivadas si no que utilizan otras todo eso es lo único que puede variar y pues al final bueno la tercera derivada solo para tener una idea de que tan preciso fue esto nos daría e a la x por x más 3 y la tercera derivada de 2 lo que nos daría es una aproximación quizás un poco menos buena no sé que me he equivocado en algún paso porque si lo estaba haciendo un poco rápido pero aquí me da que la tercera derivada debería dar 36.94 entonces 52.80 entonces igual solamente esto ya no da tan cerca aparte de la tercera derivada hay una acumulación de errores importante aquí pero ustedes de igual manera revisen hay introducido bien los datos no hay ningún problema yo de igual manera lo voy a revisar porque si se que lo hice ahorita un poquito la carrera entonces quizás algún dato lo haya introducido mal pero bueno entonces la idea central de la tercera derivada era hacer esto aplicar la fórmula de tres puntos para la segunda derivada pero aplicada a la primera y luego el trabajo era encontrar cada una de estas tres entonces yo vamos a dejarlo hasta aquí ¿verdad? para para que ustedes lo revisen pues mañana solo hacemos ese comentario final y vamos a pasar a la siguiente parte entonces bueno vamos a terminar por hoy y pues seguimos mañana que tengan que estar paul no hasta ahí paul no coronavirus Dan paul a paul